La crisis económica generada por la pandemia a nivel mundial mantiene a Puebla con bajos niveles de inversión extranjera directa, y al primer semestre del año la entidad registró un 62% menos de lo reportado en los primeros seis meses del 2020. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, de enero-junio de este año la entidad captó 200.7 millones de dólares. Este flujo de inversión provino de 151 empresas que tuvieron flujo de recursos en la entidad. Aunque desde el año pasado comenzó la caída en la inversión extranjera directa por la pandemia, de enero a junio del 2020 la entidad ya sumaba 544.9 millones de dólares, por lo que sus flujos de inversión eran más altos que los reportados de este año.